¿Cómo montar a tu Dinobot? Capítulo 1. Subir a tu Dinobot. Así que quieres aprender a montar un Dinobot, ¿no? ¡Claro que quieres! Bueno, el primer paso es simplemente subir a tu Dinobot. Si al principio no tienes éxito, vuelve a intentarlo. Simplemente súbete. Simplemente... Si al principio no tienes éxito, vuelve a intentarlo. ¡Lo lograste! Ahora agárrate. ¡Eso fue fácil! Ahora al siguiente paso. ¿A dónde vas? Fin. A continuación en el capítulo 2, ¿Cómo caminar? ¡No! ¡Ah!